Cumbia Yo no quiero dejar de estudiar jamás Ni al próximo grado quiero pasar Maestra, quiero repetir el año Maestra, para su lado está Porque quiero que me enseñe muchas cositas más La historia de su alma, la biografía de su corazón Mi amor Yo no quiero dejar de estudiar jamás Ni al próximo grado quiero pasar Maestra, aunque haya el extraordinario Maestra, yo no lo voy a aprobar Porque quiero que me enseñe la matemática de amar Multiplicar mil besos por sin carencias a su corazón Mi amor Los despido Grupo de música chingona Maestra, enseña, enséñame tu amor Ven, dibuja corazones en el pizarro Maestra, enseña, enséñame tu amor En la clase pasa lista y el único soy yo Maestra, enseña, enséñame tu amor Matemáticas, historia, geografía o español Maestra, enseña, enséñame tu amor Si repruebo la materia es por falta de tu amor Maestra, enseña, enséñame 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 tu amor Si repruebo las materias es por falta de tu amor Revilla Records, la marca de los éxitos